al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de a place to call home let's go en el episodio pasado fileo se nos volvió salvaje estando con leo en la cama pero al menos se nota que puede controlarlo tiene la conciencia todavía por ahora y la verdad me preocupa bastante tienen que llevarlo ya maldita sea uno de esos sitios para 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 que lo cuiden por dios a ver sé que separarse va a ser doloroso pero va a ser más doloroso si nuestro querido fileo se nos pone choto y pues hace cosas que no deberían pero bueno vamos a continuar que incluso el jack este el novio no novio de leo aunque se supone que son pareja pero leo no lo considera pareja como para un puto león de mierda pero bueno vamos a ver qué pasa ahora y ahí voy estoy yo con mi aplicación de metube lo que está en youtube en vez de ahí buscando por algunos vídeos en la categoría de videojuegos no he jugado no he jugado algunos juegos por un rato me pregunto si habrá nuevas liberaciones tú supone que me enseñarías cómo jugar con tu laptop no me prometiste eso hace unos días lo hice olvide sobre eso te enseñaré después de que comamos mentiras no me quiere enseñar a jugar la computadora ambos hacemos una pausa congelados en el tiempo cuando comenzaba comenzó un short un clip de short ahora sí increíble o sea un corto sólo antes de que estamos a punto de clicar sobre un vídeo él se tuvo en una miniatura de un chico restringido con un psico canino que las locales noticias locales él abre el vídeo que qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa a otra vez este tipo espérate un jaguar en noticias de las carreteras de la ciudad de nueva york un jaguar desnudo de 20 años de harry spatton fue tranquilizado después de atacar a dos civiles dentro de una tienda de cafés las autoridades locales han tratado de tener esta información del joven harry's pero sus respuestas solamente son gruñidos y miaus agresivos qué estamos qué tal qué es esto estamos reportando a n y bueno n y pd a entrevistar a los locales que estuvieron cerca de la escena del crimen que pueden decirnos sobre el incidente mierda eso fue loco empate eres chico chico no lo sé bueno supondré que chico vale eso fue una mierda loca hermano eso va a poder comprar este ver cosas verdes frescas para un desayuno y no escuché gritos y gruñidos por todos lados entonces vi este extraño coso apartado apartando los rosas sobre causando golpeándose a dos pobres este individuos a pesar de que estaba comprando cuando vi eso vi la manera en las que las garras del ocho de otro chico este arrancaban era como demonios brah siento que me están me están juzgando me están juzgando me están juzgando muy fuertemente él estaba asaltando pero déjame responder coño él estaba corriendo muy rápido y actuando como una verdadera pantara tú que verías en un zoológico campadre tomen agua chicos quiero decirles es una pantera pero tú sabes a lo que me refiero tú sabes que somos animales también cierto sí sí lo sé pero maldita sea si tú lo habías visto con tus dos ojos tú estarías pensando de que ese tipo estaba en drogas él estaba tomando drogas mierda hombre eso fue loco qué clase de entrevista es esta especialistas están este llevando la investigación este por una cura para los efectos de la droga placa algunos expertos especulan de que esto podría ser una amenaza para todos las autoridades locales también han estado investigando de quién está distribuyendo aquellas drogas y solamente dirigen a aquellos este van más allá de los reportes de los hombres encapuchados merodeando en las calles este más tarde en la noche él mira hacia mí y entonces se besan fuerte ¿no? ahí bien bonito ay disculpen estoy un poco jodido por la voz de Hakan te odio Hakan maldita sea él mira hacia mí hey ¿tú estarás bien? eh sí pero pero ¿qué pasa si me vuelvo en eso? no quiero ser esto una bestia sin cerebro a... arrancando a la... a... matando a gente ¿tú dijiste que te estabas sintiendo bien o es así? él... mete su desayuno en su boca de un solo mordisco y entonces regresa a la cocina vaya pobre Phil mmm saldré ¿a dónde? el gimnasio ¿tú vas a hacer ejercicio? tomaré mi mente eso fuera de las cosas estaré usando el carro de Lou de Lou él va hacia nuestro cuarto y cambia sus ropas vaya mmm estoy viniendo contigo ¿ah? ¿estás seguro? tú podrías no estar ese... seguro alrededor de mí no sea ridículo no... yo dudo de que tú me partirás en pedazos podría él empaqueta dos este cambio de dos roles de camisetas en su pequeña bolsa estaré bien yendo de cualquier manera mmm vaya vaya vale voy a obtener las llaves del cuarto de Lou ¿estás permitido manejar? no maldita sea Philio no esperé por él por la puerta él regresó sacudiendo las llaves si nos metemos en problemas echaré toda la culpa sobre ti ¿qué? mmm es suficientemente justo pero dudo de que nos meteremos en problemas de cualquier manera bueno chicos eso que ven ahí son las últimas palabras antes de meterte en problemas y cagarla jajajajaja jajajaja ay dios ¿qué van a hacer ahora estos par de tontos? joder veámoslo ¿ah? no nos meteremos en problemas si no nos atrapan jajajaja él se coloca en el asiento del conductor mientras yo tomo el del frontal vamos a ir al gimnasio de la ciudad principal o aquel que solamente yo conozco donde están todos los hombres ardientes de tu tipo que están todos ahí colocados cállate je ¿Phileo sabe conducir? ah vaya sabe conducir creo su mirada se concentra en la carretera con su primer acelerón en la con las con sus sobre la rueda en el pavimento juro que esto podría romperse a la mitad gentilmente doy un golpecito de su hombro estoy un poco tenso no lo digas no ocupas decirlo sudor va a través de sus cejas eh prendo el aire acondicionado ven llegamos al gimnasio creo vivos llegamos este al gimnasio sin ningún problema más allá de que Phileo estaba mirando como que él él querría una ducha en el camino ambos de nosotros este firmamos pero firmamos el lobo es el único poniendo unas cuantas palabras pero respondiendo de alguna manera voy a comenzar con algunos estiramientos él toma su camiseta afuera y la da hacia mi entonces me pauso para mirar su cuerpo bueno ah ah si estiramientos yo observaré agarro una toalla nueva fresca de nuestro taquilla de nuestra taquilla y me siento a un lado mirando a él a la distancia él va hacia una él va hacia sobre una banca presiona sobre el agua la barandilla no sé no sé nada de inglés en deportes pero ahí para mi sorpresa él levanta un plato de 80 libras que no sé cuál qué tamaño será qué tanto son 80 libras pero suena como algo increíble con relativa facilidad como si fuera un pedazo de papel él mira hacia hacia ello como sorprendido entonces mira hacia mí en confusión qué él me da la cosa y yo inmediatamente la mantengo con ambas de mis manos casi dejándola caer por el por el peso esto actualmente es bastante es un poco pesado pero le doy hacia se la doy hacia y la levanta de nuevo con relativa facilidad ah ah puedes tú moverla alrededor él gira la la cosa de metal como si fuera un pancake ligero también este girándola en su palma como una moneda ah 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 eh hombre hermano tengo superpoderes tú tienes superpoderes ¿cómo que superpoderes? what ay no son estúpidos what ah ok tienen superpoderes me parece perfecto ok joder ambos se saltan en emoción ¿puedes volar? déjame ver él salta un par de veces pero no funciona trata de levantar tu brazo como esto levanto mi brazo hacia el techo él asiente y me sigue saltando mientras yo miro sigue sin funcionar espera quizá necesito este una frase oh sí él posa una vez más shazam what the fuck malita sea quizás tú no puedes volar sí aún así tengo superfuerza a ver trata de levantar esa de 400 libras por allá apunta hacia la gigantesca coloquernos en la esquina ambos corremos hacia ello de acuerdo listo pulgares arriba él toma respiración profunda se posiciona a sí mismo en aquello con ambas manos el enorme peso llena sobre el suelo en solamente un movimiento rápido joder eso esto es un poco pesado pero es fácil para levantar ¿tú sabes qué eso significa? podemos este podemos romper las máquinas expendedoras y obtener toda la comida ¿qué? ¿qué quiero decir? podemos hacer cosas fileo fileo nada de romper máquinas expendedoras ¿quieres tener algo de diversión? maldita sea que sí vaya ambos de nosotros corremos fuera del gimnasio y regresamos al coche ¿cuál es el plan? arcade ¿arcade? ¿tú sabes la cosa de boxeo y el martillo? ¡oh! tickets ilimitados premios ilimitados y ilimitados manejamos hacia el arcade local oh no tiene super fuerza y lo único que se le ocurre es el arcade 99.997 99.998 99.999 100.000 tickets ¿estás seguro de que eso es suficiente para 5 es suficiente por 5.000 este dineros averigüemoslo vamos hacia el mostrador con todo el stack de tickets para intercambiar es bastante increíble de que el jackpot del brazo de es bastante increíble de que el jackpot o sea el punto máximo de la cosa de golpear con el brazo tuviera 5.000 tickets eso de otra manera eso podría tomar por siempre giro hacia la máquina de boxeo que su mecanismo está como casi cayéndose si ni siquiera me siento cansado para nada el cajero mira hacia ambos de nosotros en incredulidad mientras la cajera ella agarra nuestra la agarra y lo devuelve en dinero 5.000 dineros let's go joder que vamos a hacer con esto eh quieres comer este en un restaurante bastante elegante si vaya se están dando la vida ambos van de regreso hacia el coche mamma mia y mientras tanto ahora tenemos perspectiva de leo comproba mi teléfono son las 2 pm oh me cierro mis brazos y bostezo mi pequeña cola se retuerce hacia arriba hola ahí pequeño delicado por sus adorables movimientos voy a traer su pelaje fileo golpeo sobre su puerta fileo ludus doy toquecitos a su puerta pero no hay respuesta ligeramente abriendo a través de la puerta planeando en sorpresa atraparlos en el acto está vacío jodete leo chicos ludus oh mis ojos se pausan hacia la comida en la mesa y rápidamente agarrando el plato de huevos y tostada aún así el pan parece como que está un poco duro para masticar frío el desayuno en la cama que estoy viendo que coño de saludos con un bigote y un monóculo what the fuck ay no me gusta el um um boil boilaba el camarero mira hacia nosotros con ojos abiertos y una expresión blanca ¿sabes qué? me gusta escuchar tus pensamientos primeros ¿por qué? ciertamente tengo el potaje de piña el helado el rum levantándose y la fruta de la pasión exquisito ay no qué mierda jajaja ay estos sí que son tontos me encanta se guiás magnifique ay bogeu ay no no puedo estos dos son todos son todo ay ay bueno baguette gui 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 jajaja 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 ay no bueno sigamos adelante ¿podría ser todo ¿podría eso ser todo? espera dame la recomendación del chef un momento monsieur vaya filo y yo ambos silenciosamente carcajeamos mientras tomamos nuestras cosas fuera ¿no es este el mismo lugar que no es este el mismo lugar sobre de aquel lado algo así que hemos venido siempre sí pero esta es la versión turista de alguna manera más clásico vamos a estar regresando yo me escurro para poner mi mi cosa excéntrica de hombre puesta el jefe podría recomendar amberjack vermisil con coliflores y mozada si si tomar eso y danos este tres este comidas de carne quiero una yo también y un extra excelente elección él escribe nuestra orden y camina lejos ay pobre camarero tiene que lidiar con este parro ay me encanta quiero ir al spa después de esto oh gran idea vamos a invitar al abuelo también voy a llamarle invitar al abuelo que bien otra buena buena tarde buen amanecer como cualquier otro tu familia no está viniendo el día de hoy jefe la voz del abuelo era diferente de regreso al usual supongo suspiro tengo un suspiro pesado teléfono sonando bip abuelo saludos mi chico que se está cocinando eh quieres venir hacia michelin este por la tarde eh la versión de turista de acuerdo pero que sucede ahí solo ven rápido estoy yendo estoy yendo bip no tiene un ojo sobre el hogar te importaría eh de acuerdo jefe yay de acuerdo ¿cuál es el plan? come con nosotros ¿qué? este lugar es caro jeje fileo muestra una gran cantidad de dinero hacia él ¿de dónde tuviste eso? eh el premio el premio premium del arcade ganamos bastante wow ¿es incluso legal? él levanta los hombros vamos a ir al spa después ¿quieres venir? si estás jugando si tú estás este pagando seguro que lo haré de acuerdo sus órdenes señor un par de camareros hacen círculo en nuestra mesa cada uno colocando un plato con con lo que se ve con buena comida sobre ellos nuestros ojos este se impactan con la docena de platos llenando la mesa mamma mia disfrutar esto es bastante ah la comida es bastante pequeña aún así jajajaja ¿se imaginan que se les va a los 5.000? eh chicos miro alrededor ¿dónde la tierra? bueno ¿dónde es a mi carro? regreso a mi cuarto y miro por mis llaves para mi poca sorpresa están perdidas ya se enojo la expresión me encanta jajaja oh oh vaya teléfono sonando elud ¿puedes alcanzar por mi teléfono? lo siento no puedo ver yo tampoco teléfono sonando alcanzo por mi a mi izquierda y me las arreglo para agarrar mi agresivamente teléfono vibrante ¿dónde está el carro? ah yo yo cubro el teléfono elud ¿sí? es leo y él no suena muy feliz ah oh no oh ¿qué pasa? el coche lo tomamos sin permiso ¿ustedes qué? ¿tacato? ¿ustedes no vieron nada? ¿en qué? ¿no se me fue el tacato ni nada por accidente? ¡abuelo! déjame hablar con él ¿puedes pasarme el teléfono? no puedo realmente permanecer este con mis este con no no realmente no quiero sacar este mis agujas si no han terminado de o de de morir o algo así o alguna mierda de ese estilo ¿qué coño? hace cosas de spa le paso el teléfono a ludos y entonces se lo pasa al abuelo Leonhard papá ¿estás con ellos? eh sí estamos en el spa justo ahora ¿el spa? ellos tomaron el carro sin mí sin decirme de que ellos querían ir al spa escucha te ya llevaré en un manejo y te dejaré que vayas sobre un manejo te mandaré un carro por ti y entonces podrás unirte hacia nosotros aquí no estoy pagando por ello niquiera quiero unirme no te preocupes sobre eso tus chicos están pagando ¿qué? nosotros comimos en el restaurante Michelin Star más temprano y ellos fueron los que pagaron por todo eso ¿de dónde ellos obtuvieron el dinero? el premio del arcade el premio del arca vale lo que sea llama iré por ahí eso podría ser bueno tener un masaje pip el abuelo se levanta puede haber que ir por su padre chicos estaré de regreso de acuerdo estaremos esperando me aseguro él pide un par de de rebanadas este él pide por un par de slipers que serían como cortes y se dirige hacia adelante o no sé qué coño significa slipers slipers es zapatillas pantuflas un par de pantuflas y se dirige hacia afuera coloco mis este pepinos de regreso y otra vez si regreso a mi relajación jajajajajajaja ah tú no te ves tan ardiente oh no pude dormir más temprano esta mañana solo por eso solo me desperté y descubrí que mi carro estaba perdido bueno ella está justo aquí salvo y salvo y sin problemas es un alivio que esté así aparte tú tenías insomnio te diré qué sucedió en nuestro camino hacia ahí vaya jajajaja desayunaste comí huevos y tostadas estoy bien le dejamos el desayuno preparado a Lu antes de irnos así que sobre yo no siendo capaz de dormir él él este mueve sus pies y mira hacia ellos ajá estoy escuchando estábamos teniendo una fiesta de pijama Filio y yo y todo fue bien y y todo eso fue bien hasta que me dorm cuando nos dormimos hasta que yo desperté alrededor de las dos de la mañana cubierto por una masa de lobo gigantesco ¿eh? ¿él durmió en lo alto de ti? sí pero más que eso él se volvió una bestia gigantesca que que solamente era más grande que la cama wow es solo como lo que Ludus me contó Ludus bueno tú dijiste que tú no creías sobre las transformaciones de Filio jódete Leo cierto jódete Leo jejeje no pude dormir después de eso permanecí despierto en miedo de el terror de que él repetidamente podría matarme mientras dormía entonces llamé a Jack pero sus soluciones no fueron lo mejor que decir así que es por lo que él se fue tan temprano él estaba apresurándose cuando él me dijo de que él necesitaba ir a algún lado Fileo entró en pánico cuando sucedió pobre chico él parecía estar bien cuando estábamos juntos más temprano él lo hacía chico ese Michelin te me dejó lleno sabes tomaré algunas cuantas notas tomé algunas cuantas notas cuando estaba comiendo ahí podría tratar de replicar alguno de sus platillos prontos vaya uy robarle la competencia muy mal pero puedes hacer tu propia versión de ello y entonces no sería robar ¿verdad? supongo disculpen eso así que ellos están en el spa justo ahora eh sí en ese hotel elegante cerca de Wall Street vaya caminamos y vemos caminamos y vemos a dos lobos teniendo sus este sus nails hechas supongo que serían sus uñas si no me equivoco o sea los puedes estar disfrutando jeje ven únetenos únetenos miro si a papá ya la siente de acuerdo pero no estaré pagando por ustedes ¿lo entienden? ajá sí genial me siento me siento y me reclinando cerrando mis ojos nice que elegante vaya ya se hizo de tal ya estamos regresando supongo uy las horas pasan chicos y la ciudad se mueve supongo que será la perspectiva pagamos por las este uñas de papá el masaje de leo y nuestra nuestra cosa facial de pepino caminamos este con pies ligeros el abuelo estira sus brazos me siento me siento bien que hay sobre ustedes chicos ah tú también sabía que yo no era el único me siento de alguna manera diferente fue bueno tuve mi pelaje hecho también me veo genial a ver ay qué qué bonito como como un millón de de besitos jeje así que sigues estando molesto sobre el carro quizás ah vaya eh de dónde de dónde ustedes chicos quieren tener la cena me siento como que quiero beber algo de jugo de piña el michelin este la comida michelin no se ha ido todavía fue demasiado michelin en serio bueno supongo que podría terminar este todo con los restos del abuelo o algo así eh cuánto dinero tuvieron ustedes si leo levanto su mano abierta cinco grandes una máquina una máquina vendedora en el parque que tiene jugo de piña podemos ir a obtener algo de ahí si el parque no está muy lejos de aquí bueno león no me importaría tener algo también espérense el parque oh no el parque no vaya león se inserta un dólar en la máquina y da un corto pip eh te gustaría uno abuelo oh me gustaría uno de manzana eh presionas cuantos números y vemos este la lata caer hacia la cosa aquí él tira hacia nosotros nuestras bebidas jugo de piña filio pestañea sé lo que estás pensando y sí oh silenciándose la mente bebe vaya vaya eh no sé yo si sería buena idea estar en el parque de noche la verdad la lámpara ilumina el camino de ladrillos mientras que el sol lentamente se pone le oye al abuelo eh saltan y charlan en una banca mientras que fileo y yo miramos hacia adelante hay muchos visitantes en el parque ahora probablemente por el el incidente del hombre encapuchado mira hacia ese rostro mientras caminamos su mirada era distante casi como si él estuviera ya recordando por algo quieres ir al arcade mañana de nuevo he visto algo genial en la sección de premios como un gigante osito de teddy vaya a ese paso nos van a banear del arcade no tenemos espacio para eso en la cama también había una playstation déjame comprobar si sigo teniendo mi super fuerza él agarra una roca y la tira hacia el cielo esto vuela más alto de lo que debería una velocidad match si todo bien genial donde crees que esa piedra terminará yendo así levanta los hombros ay no va a venir como meteorito maldita sea afilero dime donde crees que tus poderes vinieron tú secretamente comiste una fruta prohibida o algo fruta prohibida esto es una referencia a one piece creo bueno yo tomaba leche tomé leche por esta mañana cuando me transformé creo que la leche tenía alguna especie de elit o una panacea barra ambrosia wea quizás la quizás esa botella de leche tenía el santogrial ay no estos están tontísimos si es bastante obvio que es por la droga coño pero bueno quizás agarro una ramita cerca de un árbol y y voy hacia el bote de basura a la distancia con un pequeño clan de suerte mi brazo la empuja hacia atrás y ligeramente la meneo lo suficiente para enviar este el palito volando en medio del aire esto no cae pero de alguna manera bota sobre alrededor de la lata y de regreso hacia los arbustos densos dijiste que te transformaste más temprano hasta mañana quizás es donde tu poder vino ah estás en lo correcto bueno si no debí haberse ido cuando yo me regrese a mi forma a mi antiguo ser si eso es raro ay dios santo sigo de alguna manera asustado por ello normal te has transformado en un monstruo bestia mamadísimo que sucederá hacia a mi es tan genial que yo tenga super fuerza pero ser un monstruo me gustan los monstruos lo haces he leído un montón sobre ellos todo el tiempo verás de lo que yo he visto no todos los monstruos nacen para la destrucción algunos monstruos se vuelven quienes son porque el mundo se los provoco y lo que yo creo es que esos monstruos pueden ser amables también no importa que tan distorsionado que tan feo que tan apestoso sean ellos excepto por asesinos cereales ellos van directamente hacia el infierno ¿tú crees que yo seré un buen monstruo entonces si tú paras este de sufrir por ello entonces tú lo harás sabes me me recuerdas tú me recuerdas a fern a vaya él era tal inteligente algunas veces él era sarcástico sobre cosas de una buena manera o no así pero chico él era él él estaba sudando o vestía más que todo lo de él podría llevar todos los sabores de los helados de leo combinados y él siempre sabría sólo qué decir oh sobre la última noche estaba a punto de hablar sobre ti sobre algo importante sí olvidé sobre eso así que es yo de alguna manera leí tu diario ah tú ¿qué? ¿era un diario secreto? no tú ni siquiera tenías eso él rasca su cabeza pensé que lo había destruido hace años o desecho de él hace años ¿dónde lo tuviste? eh de Leo por supuesto que lo hiciste él acaricia en vez sus orejas y las empuja hacia atrás lentamente no hay sentido en molestarme sobre ello ahora lo siento está bien solo trata de olvidar lo que leíste pobre fileo pobrecito ¿tú crees que han terminado con su plática? comprobémoslo voy a usar el baño primero esperaré por ti aquí entonces al baño oh no nunca oh no estamos como en esas películas seriales ¿verdad? estamos en ese tipo de historias donde quien se va al baño es el primer ser asesinado según basándome en historias de terror de jóvenes tontos que se van dejando al grupo murmurando en plan tarareando que bonito orinar la 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 ah listo liberado después de lavar mis manos voy hacia la máquina de aire para agarrar no a la máquina vendedora para agarrarme una bebida veamos tengo un par de dólares aquí tendré la que fileo le daré una fileo también obtener una bebida oh sí podría tener agua hasta ocasión así el jugo no es tan malo te importa si yo tengo una seguro ah 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 ludus con quien estás hablando cagamos primera víctima ludus agarro dos botellas de agua aquí ah ah bueno bueno chicos primera víctima de la muerte ludus eh bueno miro hacia abajo inmediatamente reconozco la la cola aquella rojosa eh es el panda rojo que trató de vendernos drogas giré alrededor y esquivé mi mirada atrapada sobre el panda bueno murió corriendo con tal dura masa y moviendo las manos agarra me mantienen y cada una tirándome sobre el suelo ah que demo lento ahí bro nos van a secuestrar a ludus let's go salud pequeña necesitamos que vengas con nosotros como invitado shhh doy un paso hacia atrás ayuda mierda desearía que haber tomado tu filo conmigo él podría golpear a esos chicos hacia el cielo espera si filo tuviera super fuerza él él podría tener este una keyblade ah no yo podría tener una llave espada no mames no quiero mis ojos y gruño dame la fuerza cri 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 bueno ah no funciona vale entonces ¡Bankai! ¿Qué? Aguanta un momento ¡Case no quiso! ¡Callarle! ¡Espera, no! ¡Fileo! Sí Uno de los hombres me empuja Uno de sus, este... Empuja uno de sus, este... Calcetines y lo mete en mi boca Entonces atan mis brazos detrás de mí Vaya Me están secuestrando De acuerdo, va, llámonos a casa Ve por Ludus ¿Dónde está Ludus? ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Escuchaste eso? ¿Alguien está llamando por ti? Sí Ah, vaya ¿Por qué estamos, este, llevándole de nuevo, jefe? Como él dijo, él es merecedor de un montón de dinero Ok, como que vamos a vender sus órganos o algo Hmm Quizás podríamos Ah Traté de sacar, este, la tela de mi boca y menearme El perder el movimiento Mientras estoy siendo cargado por uno de aquellos como un saco ¡Para de retorcerse! ¡Ey! Venga, Fileo, chingatelo ¿Eh? Sabría que vendrías, Fileo Hauser Encima estás sorprendido de que no te hayas, este, convertido aún Y ese debe ser Ljunghard Oh No, soy su padre Oh Déjale ir No Ah El capuchado ríe Hmm Fileo realiza el primer, un puñetazo y carga hacia el hombre encapuchado El panda rojo saca afuera un cuchillo y entonces apunta a mi cuello Ah Hmm Si te acercas, yo rebanaré su garganta Fileo y el abuelo inmediatamente se, se, se mantienen calmados o mantienen la distancia Hagamos un trato, ahora podríamos Te ofrezco de regreso a Ludo, sin un rasguño y tú me darás este el medallón ¿El medallón? Medallón Ah Si, ese medallón Vaya Eh Una vida por un medallón Ya lo veo justo Ahora Estaré esperando en los muelles mañana por la noche con, con el, este, secuestrado Voy a traerme lo que yo quiero y tu querido amigo aquí estará uniéndose hacia tus, hacia tus, hacia tu esposo ¿Ah? ¿Ah? Suelto, soy, 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 me caigo hacia el suelo Y, movido como un saco de patatas por la fuerza de un noqueo, que, de una fuerza masiva noqueándonos desde arriba ¡Oh! Leo mantiene uno de los encapuchados ¡Atrápalos! ¡Gah! ¡Ayuda! Che Te atendré la próxima vez, Fileo Y en ese momento el medallón será nuestro El líder comienza a retroceder, entonces escapa ¡Cabrón! ¡Ja! A la madre se le pusieron los ojos verdes y todo Fileo corre dándole cacería, haciendo grandes pasos como una bestia salvaje, yendo sobre su presa ¡Oh! El lobo le empuja hacia abajo, noqueando al encapuchado Solo entonces puedo ver sus, eh, colmillos, eh, garras y colmillos volverse más grandes Sus ojos brillando en tal sombra de azul ¡Oh! El levanta sus garras y... empieza a temblar antes de golpear ¡Eh! ¡Rebana esto! Antes de que el golpee el panda rojo, desliza una pequeña cosa verde entre su boca Rompiéndolo en tal humo que envuelve a ambos de ellos ¡Ah! ¡Fill! El abuelo da... Le da al encapuchado bajo él, este, un puñetazo en el rostro Noqueándole inconscientemente antes de correr hacia el lado del lobo Tan pronto como la... el humo se disipó, su líder ya no estaba cerca de la vista Él ve que el lobo está ahí repostado en el suelo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! Está... ¿Estás bien? ¡A la madre! ¡Qué chungo se puso esto de golpe, no! Estaban teniendo un día de puta madre y ahora esto ¡Qué mierda! El lobo siente su rostro ¡Eh! 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 ¡Qué creo! Después que Leo noquea al otro encapuchado inconscientemente Él me empuja y me desata la cuerda gruesa detrás de mis manos Entonces yo remuevo la cosa de tela de mi boca ¡Eh! ¿Es el mismo hombre que antes? ¿Estoy en lo correcto? ¡Eh! Sí, él es Y él realmente quiere... va por nosotros Es hora de irnos Este lugar no es más seguro No es más seguro Cierto ¡Eh! Temblorosamente caminamos fuera del parque Con el abuelo asistiendo a Fileo Mientras él lucha para mantener su balance ¡Joder! Puto parque de mierda Ya no volvamos aquí Pero bueno De acuerdo chicos Yo creo que hasta aquí dejaremos Entonces el capítulo de A Place to Call Home Muchísimas gracias por haberme acompañado En este nuevo maravilloso capítulo Donde Dios Santo De felicidad absoluta A terror absoluto En tan solo un instante ¡Ay! ¡Qué cruz! Pero muchísimas gracias de verdad A todos por haberme acompañado En este capítulo Se despide aquí Su querido compañero Dergo Ya veremos que sucederá En próximos capítulos Si todo se descontrolará Nos secuestrará Nos matará Nos asesinarán O cualquier otro tipo de cosas Pero bueno ¡Hasta la próxima! Mis furros y los furros Les pide Su compi Dergo ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!